Bienvenidos a interbolivia.com Estos son los titulares El presidente llamó a los paseños a la unidad en la lucha contra la pandemia Gobierno adelanta que la fecha de descenso se conocerá cuando concluya la fase de preparación Senadores, Almagro al reconocer la masacre de Sencate y Sacaba También reconoció su participación en el golpe de estado Se confirman el arribo de otras 500.000 vacunas chinas sin ofar para este fin de semana La Paz conmemora sus 212 años en su gesta libertaria Los actos centrales se inician este jueves El 23 de julio, el grupo de expertos de la SIDH entregará su informe final sobre los hechos violentos de 2019 Flores anuncia la convocatoria de elecciones y Yuta denuncia ingerencia de gobierno Justicia niega acción de libertad para la ex ministra I.D. Roca El presidente Arce anuncia importantes obras millonarias e inversiones conmemorando los 212 años de la gesta libertaria de la paz Un ex militar colombiano involucrado en el magnicidio del presidente de Haití Habría recibido 50.000 dólares desde Estados Unidos Mar Zuckerberg vuelve a deshacerse de sus acciones de Facebook casi a diario Subimos vídeo y contenido todos los días Siempre que esté despierto, claro En fin, por aquí te espero De nuevo, gracias por tu interés en mis servicios Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Para que te llegue todas las notificaciones Subimos vídeos Subimos vídeos Subimos vídeos Subimos vídeos Subimos vídeos Conimos vídeos Subimos vídeos Abovelo A breve accustomed Subimos vídeos Bullen Subimos vídeos Anvil Exactos